Muy buenas tardes a todos los que están presentes en esta transmisión en vivo del lanzamiento de Ideas que Inspiran 2021. Pues bien, agradecerles a todos, los maestros, maestras, que nos están acompañando en esta oportunidad, nos están acompañando desde sus casitas, todo, espero, bueno, la consultoría espera que todos se encuentren bien, en familia y con salud. También nos pueden, no se olviden que ahora nos pueden seguir en TikTok e Instagram. Con Brenda nos encuentran como Brenda Alvarado, guión abajo, consultor. Nos encuentran en Instagram y en TikTok. Somos nuevos en Instagram, somos nuevos en TikTok, así que los invito a todos a seguir. Yo soy Leonela Llano, soy comunicadora social y el día de hoy vamos a estar teniendo muchas sorpresas y vamos a hacer la presentación de distintas cosas que vamos a estar ofreciéndoles todos en 2021. Brenda. Excelente. Muy buenas tardes, queridas maestras, maestros, especialistas de educación, capacitadoras que nos acompañan, a todas las directoras, docentes coordinadoras, ¿no? Muchísimo, a los directores de las escuelas, muchísimas gracias por su preferencia y estar el día de hoy en esta transmisión. Gracias, Leonela. Leonelita, les comento, es nuestra comunicadora que hace posible que ideas que inspiran. Ustedes saben, las chicas que están en todo el tema de las redes sociales, ellas jovencitas, bellas y hermosas, están totalmente, estamos totalmente conectadísimos. Gracias a Leonela, vamos a estar generando contenido para todos ustedes. Y bien, antes de pasar a explicarles lo que vamos a hacer y desarrollar, quiero mandarles un beso a todas y todos los maestros presentes y decirles que hayan pasado un hermoso día del amor. Apachurraditos, llenos de besitos y sobre todo teniendo un goce en el alma, ¿saben? Porque por esta situación tan difícil, no es sencillo, pero también no hay que dejar de engreír a la pareja, a las amigas, a los, a la familia, porque resulta que también mi mejor amiga es mi mamá, te cuento, este, Leonela, y ayer me la engreí como no se imaginan y le hemos pasado hermoso y es por eso que le agradezco a Dios, ¿no? Y a todas las personas que están pasando un momento difícil, decirle que siempre llega la calma después de la tormenta, ¿no? Y que no pegamos la fe y la esperanza y hagamos lo imposible hasta lo imposible para apoyarnos entre nosotros. Muy bien, a otra cosa, mariposa, excelente. Vamos a presentar el equipo de trabajo, Leonelita ya se presentó solita, porque está encargada de todo el tema de las comunicaciones, Leonela nos acompaña este mes de febrero y nos va a acompañar durante todo el año con nosotros y estoy muy contenta de contar con ella, ¿no? Ahora, quiero presentarles, ustedes ya la conocen, ¿no? Miriam Sotelo, Miriamcita. ¿Qué tal, maestra? Buenos días, Brenda. Buenos días, perdón, mire, estoy con lo de la taller de la mañana. Buenas tardes, buenas noches ya con todas, Brenda, Leonela, a todas las maestras, a todos los maestros que nos vienen siguiendo y están compartiendo con nosotros, darles la bienvenida. Ya en la mañana también estuvimos con un grupo de maestros trabajando en el taller de nombramiento. Bueno, darles la bienvenida a este año para poder seguir trabajando, seguirnos apoyando, darles siempre gracias a Dios por reunirnos y estar acá siempre con toda la voluntad de nosotros de poderlas ayudar ante sus reinos. ¿Qué vamos a hacer este año? ¿Cómo los vamos a ir apoyando? ¿Cómo siempre vamos a trabajar conmigo en cuanto a las coordinaciones que tengamos con los talleres o con los que podamos desarrollar o las asesorías? Y de igual manera también voy a estar ahí en los talleres para poder seguir apoyándolos y acompañarnos, ¿no? Bien, Brenda, esas son todas las sorpresas que ahora se nos vienen. Vamos a ir escuchando y vamos a ir trabajando con ustedes. Que no se despeguen de toda la transmisión porque tenemos muchas sorpresas para ustedes. Sí, gracias, Miriamcita. Tenemos muchas novedades. Leonela ya nos va a estar avisando. Solo les soplo. Compartan el link de esta transmisión a sus colegas porque van a ver sorpresas. Todos los que ingresen a esta transmisión van a tener pase libre para un taller, un taller muy pedido, que es el registro de observación descriptivo llamado Cuaderno de Campos. ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son los pasos? Todo eso vamos a ganar el día de hoy para estar presente en la transmisión. Muy bien, vamos a presentar ahora a Vanessa Olarte. ¿Vanecita? Hola, Brenda. Buenas tardes. Qué guapa que estás, Vanessa. Sí, me gusta. Gracias, Brenda. Estás siempre tan amable. Bueno, permíteme saludar a las maestras del Perú que nos acompañan en esta primera transmisión transmisión del 2021. Un beso desde aquí, del Callao, para cada uno de ustedes, maestras. Para las que no me conocen, soy Vanessa Olarte, soy asesora de Ideas que Inspiran, y yo me encargo de elaborar productos pedagógicos, de apoyarlas en los talleres. Y tengo a mi cargo una comunidad de aprendizaje, Brenda. Silver, para mis engreídas. Muchos besos, chicas. Ya estoy de nuevo aquí con ustedes para apoyarlas. Y vamos con punche este 2021. Excelente. Vanessa tiene la comunidad más chiquita. Las comunidades más chiquitas, ¿sí, de Vanessa? Sí, claro. Por supuesto, porque Vanessa las conoce. Conoce a la mayoría, casi al 90% de las maestras las conoce porque interactúa con ellas. Vanesita tiene la paciencia de contestar todas las llamadas. En la planificación dice esto, cómo lo propongo, qué cambio. ¿Qué me ha pasado esto? Y Vanessa atiende, y te lo agradezco, Vanessa, por haber hecho todo tan, como te explico, personalizado con tu comunidad, con las comunidades que tenías. Y ahora te quedaste con la más pequeñita. Muy bien. Ahora quiero presentar a una persona que nos acompaña este año. ¿Por qué? Porque estamos creciendo. Quiero presentarles a Carolina Guamán. Buenas noches, Brenda. Buenas noches con todos los presentes, los que nos están siguiendo el día de hoy en esta transmisión. Muy feliz de estar acá con ustedes, de poder ayudarlos y prestarles todo lo que buenamente les pueda dar. En este caso, les habla la Magíster Carolina Guamán. Voy a estar encargada de la comunidad de las doraditas. A todas ustedes, no se preocupen. También las vamos a engreir. Vamos a andar de la manito, siempre ayudándonos, siempre trabajando juntas y aprendiendo unas de las otras. También voy a trabajar con la comunidad de primaria, Brenda, te cuento. Así es que todas mis chicas y todos mis chicos de primaria van a estar muy bien atendidos a partir de ahora. Gracias, Carolina. Carolina es especialista en el nivel primaria. Tiene experiencia, ha sido acompañante, asesora, formadora. Ahí jovencita, como la ven, lo que pasa que es polistel, ella es polistel. Carolina nos va a acompañar con todas nuestras engreídas y engreídos del nivel primaria, porque hemos crecido, estamos desde el año pasado atendiendo, pero ese año hemos querido que Carolina, como la escucharon, los atiendan personalizadamente, propiamente con las dinámicas propias de su nivel, ¿no? Entonces Carolina va a estar a cargo de la comunidad de primaria y de los doraditos de primaria, ¿no? Sí, así es, Brenda. Vamos a trabajar de la mano, siempre aprendiendo unos de los otros, y aquí me tienen para lo que ustedes necesiten. Excelente, bienvenida Carolina a la gran familia de Ideas que Inspiran. Gracias Carolina por hacer esto posible. Muy bien, Carolina, ya nos viene acompañando de febrero. Gracias mi reina. Ahora vamos a presentar a Almendra de Los Ángeles, ustedes ya la conocen, continúa con nosotros, Almendrita. ¿Te escuchamos? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Perfectamente. Ya. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes maestras y maestros a toda la comunidad que nos está viendo en este momento. Como bien saben, yo estoy a cargo este año de la línea de intervención psicológica del equipo de Ideas que Inspiran. Entonces, este año también tenemos muchas sorpresas en cuanto a los talleres psicológicos que hemos venido trabajando ya el año pasado con muchas maestras que han tenido la oportunidad de ser parte de nuestros talleres, que han salido muy felices y contentas. Han salido, pero hasta agradeciendo tanto a Brinta como a mi persona, y los talleres este año se vienen más renovados que nunca. Ya vamos a estar dando unos alcances más adelante en toda la transmisión, así que les pido que se queden. Y este año vamos a trabajar mucho más, ya que debido a la pandemia que hemos estado pasando, hay harto trabajo por hacer con los niños, con los padres, con los docentes, y vamos a estar ahí para estar apoyando y dando el soporte emocional que siempre es necesario. Gracias, Almendra. Almendrita, como les digo, ella ya desde el año pasado nos acompaña, ha dado, hemos tenido oportunidades de tener nuestras asesorías, nuestras talleres mensuales, y en muchos talleres, muchos papitos se quebraron, y eso es necesario porque la persona tiene que soltar, soltar esas emociones, ¿no? Y Almendrita ha sabido canalizarlos, orientarlos, apoyarlos, y este año tenemos muchas novedades que más adelante Almendra nos va, les va a comunicar y les va a dar la buena noticia para las maestras de las comunidades y explicarles cómo las va a apoyar este año. Gracias Almendra por estar con nosotros y por tu vida, mija, tú sabes que eres lo máximo y este año va a seguir punche. Muy bien. Ahora, quiero presentarles al clavel del equipo. Tenemos un clavel, entre tanta rosa maravillosa, yo soy la rosa verde el día de hoy, tenemos a un clavel. Quiero presentarles a Hugo Torrelio, mi mano derecha, ¿no? Huguito, te escuchamos. ¿Cómo estás, Brenda? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Así es, pero de repente primera vez algunos me puedan ver, siempre me he mantenido como la voz en off en todas las transmisiones, pero bueno, este año ya hay que hacer una evolución, como todo. Así que, bueno, como ya has presentado, mi nombre es Hugo Torrelio, soy diseñador gráfico y me encargo, justamente toda la parte gráfica de la empresa, ya sean los flyers, también la edición de los videos, todo lo que puedan ver de repente en la página de Facebook. Bueno, yo me encargo de esa parte, de las, un poco también del soporte técnico en la elaboración de algunos productos y, bueno, también las apoyo bastante en los talleres, ¿no? A todas también, ¿no? Ahí, entendiendo todo su, su trabajo de ustedes. Gracias, Huguito, gracias, Huguito, por mostrarte, porque les cuento que Huguito era, era la voz que estaba detrás de bambalinas, pero le dijimos, las chicas se quieren conocer, Huguito, porque en los talleres también escuchan su voz, se quieren ver, y ahí está nuestro Huguito lindo, bello, pechocho, que nos acompaña y aprendió a entender este mundo de la educación desde el año pasado, y te agradezco, Huguito, es el más antiguo de todos nosotros, nos acompaña, y estamos haciendo un trabajo fenomenal. Muy bien, gracias, Huguito. Ahora, sí, chacatacán, Leonela, cuéntanos, ¿qué viene? ¿Qué parte viene, Leonela? Cuéntanos. Muy bien, vamos a terminar la presentación de las embajadoras, todas las embajadoras que se encuentran en las distintas regiones de nuestro país. Gracias, Leonela. Te cuento, Leonela, que las embajadoras es una, valga la redundancia, es una idea de esta consultoría. Las embajadoras forman parte del equipo, son nuestro equipazo que se encuentra en todas las regiones del país, están presentes, y ellas no solamente nos representan, sino tienen la potestad de asesorar, porque de eso se trata. Un líder forma líderes. Entonces, el día de hoy vamos a presentar algunas, son varias, y estamos creciendo. Un líder forma líder. Ese es el fin único de un líder, formar otro líder. Entonces, les voy a presentar a las embajadoras de día que inspiran. Las vemos, Huguito. Buenas noches, mi nombre es Dina Miranda Baranca, vivo en el distrito de Tinta, provincia de Canchis, Cusco. Me siento feliz y agradecida por la oportunidad que me están brindando el día de hoy. Soy embajadora de marca de la consultoría pedagógica Ideas que Inspiran, Brenda Alvarado, y represento a la región del Cusco. Muchas gracias. ¡Qué linda! ¡Qué excelente la maestra Dina! ¡Qué linda! ¡Qué hermosa! A la maestra Dina de Cusco. Ahora. Juanana Vargas, embajadora de la consultoría pedagógica de Brenda Alvarado, que Inspiran. Estoy en la ciudad de Arequipa, soy arequipeña, y me placer mucho en trabajar este año con ustedes. Soy Giovanna Ojeda Vargas, embajadora de la consultoría pedagógica de Brenda Alvarado, Ideas que Inspiran. Estoy en la ciudad de Arequipa, soy arequipeña, y me placer mucho en trabajar este año con ustedes. Muchas gracias, Brenda, por la confianza depositada nuevamente en mi persona. Muchos saludos y abrazos. Gracias. ¡Guau! ¡Un aplauso para Giovannita! ¡Qué linda! Desde la ciudad hermosa de Arequipa, nosotros. ¡Bien! ¡Eso me alegra! Muy bien, Mirecita. A ver, seguimos con la maestra. ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy la maestra Lucy Varas Bosa, vivo en el distrito de Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash. Quiero dar gracias infinitas por considerarme dentro del grupo de embajadoras. Muchísimas gracias. ¡Bravo! Ahí está Lucy desde Chimbote. Un beso para ti, amiga. Éxitos, éxitos y todas las bendiciones. Buenos días, maestros y maestras. Quien les habla es la profesora María del Carmen Flores Ruiz, embajadora de la ciudad de Tarapoto, Perú. ¡Qué linda! María de Tarapoto, lo máximo. En Tarapoto también tenemos a María. Ella es embajadora por propia iniciativa, les cuento, desde el año pasado. Desde el año pasado ella compartía, emprendía, la maestra organizaba, sin que nosotros le dijeramos nada. Después, cuando un día nos dimos cuenta, la maestra hacía y la invitamos. Maestra, queremos que forme parte de nuestro equipo porque lo vemos. Y nos dio mucho gusto, mucho gusto que María, mirencita, esté con nosotros acompañándonos y haciendo este trabajo de asesorar, de compartir con los maestros. Todas las informaciones, María cuenta con ello, al igual que todas las embajadoras. Mirecita, ¿tenemos más videos de otras embajadoras? Bien, maldita, tenemos acá los nombres de las embajadoras que nos van a acompañar durante este año. Tenemos a, en este caso, un varón también, a Toni Valdés Jaén, que nos va a acompañar desde Puno, a Pamela Sánchez, de Lima, en Lima Provincias, que está por allá ella, Cañete, a Mileros Escalante, también de Loreto y Quito, ahí que nos va a acompañar desde allá. También en el detalle tenemos a Sara Shawano, nos va a acompañar también desde allá, Soray de Herrera, de Apurímac, Pilar Francia, del Callao Ventanilla, Pili, Maestra Pili, ¿cómo están? Entonces, todas ellas son nuestras embajadoras y estamos creciendo para poder llegar a todas las partes de nuestro país, para poder compartir los aprendizajes, y nuestras embajadoras también, nosotros vamos dando los soportes durante todo este trabajo que nos ha tenido. Un aplauso y bienvenida a las embajadoras, mirencita. A ver, vamos a dar un fuerte aplauso. Un aplauso. Me place mucho, me alegra mucho. Hay más líderes de la consultoría, la idea es que estén en todo el país, y eso me alegra, porque sé que van a llegar a más maestras de los lugares más recónditos, yo sé que ellas van a llegar, ¿no? Y eso es lo que me alegra, me alegra, me satisface. Muy bien, mirencita, Leonela de mi vida, ¿qué sigue? ¿A dónde vamos? Muy bien. Hola, hola, ahora nos vamos a una pequeña pausa, en la que vamos a estar viendo qué personas nos auspician, porque tenemos distintos auspiciadores, y nos vamos a esa pequeña pausa, y regresamos. Muy bien. Muy bien. Mirencita, aquí está en España. Para contar. A ver, Mirencita, acá tenemos a nuestros salados estratégicos, distribuidora Maku, que nos acompaña desde allá, desde Ayacucho, con Mauricio, que es nuestro representante, de igual manera, también tenemos a distribuidora Micharito, con Jesús Lino, que también nos está acompañando, y tenemos un número telefónico, 981301660, también ellos están ahí para apoyarnos a nosotros, también otro aliado que tenemos es Eje Multimedia, Tecnología y Seguridad, cualquier problema usted con su computadora, el virus también tenemos, acá se Eje Multimedia, 945-523-171, ¿no? Entonces esos son nuestros, y que en ellos tenemos también hoy día unos premios, y una solicita para ustedes. Dime, Brenda. No sé si fue mi internet, pero yo no escuché, lo escuché un poco pixeladito, ¿los demás lo escucharon bien? A Miriam lo escuchó. ¿Los demás lo escucharon bien? Sí, se escuchó a Miriam. Sí, perfecto. Ah, perfecto, porque entonces he sido yo oscilado, entonces, porque yo si no, yo me, se congeló por momentos. Muy bien. Quería anunciarles, que está apareciendo en este momento, en todos los comentarios que se están dando, en el Facebook, está apareciendo un link. todos los que se encuentran presentes, por favor, darle clic al link, y colocar sus datos. Todas las personas que estén presentes en esta consultoría, van a recibir gratuitamente, un curso, un taller, un tallercito, de registro de observación descriptivo, comúnmente llamado, cuaderno de campo. Entonces, para que sepamos, cómo hacerlo, cuáles son los pasos, cuáles son las técnicas, y sobre todo, qué es una evidencia de predisaje, cuál no la es, te invito, a que llenes el link, que aparece en los comentarios, de Facebook, para que coloquen, sus nombres, su apellido, sus teléfonos, sus correos, y poder asistir gratuitamente, al taller de cuaderno de campo, que se dará en el mes de marzo. Muy bien. Tenemos a C.G. Multimedia, gracias por este soporte, que les da a las maestras, a Miss Charito, gracias Jesús, y a Mauricio Cisneros, en la ciudad de Ayacucho, un beso para ellos. Leonela, te escuchamos. Muy bien. ¿Qué se nos viene ahora, en el segundo bloque, Leonela? Muy bien. En el segundo bloque, ahora, vamos a tener lo que es la escuela, vamos a hablar un poquito, de lo que es la escuela, de las capacitadoras. Las escuelas de las capacitadoras. Miren, cita. Dime, Brenda. Vamos a entrar, a explicarle a las maestras, la escuela de las capacitadoras. Nosotros, hay un audio que se está, muy bien. Ok. Vamos a iniciar, después Miriam, se acerca conmigo, ¿no? porque tiene una interrupción, pero nada. La escuela de capacitadoras. Si bien es cierto, durante varios años, muchas maestras me decían, mi Brenda, ¿dónde estudió usted para ser capacitadora? A Miriamcita se le acercaban y le decían, mi Miriam, ¿cómo, cuándo van a dar el curso para ser capacitadora? Y nosotras nos preguntábamos y nos mirábamos las dos, ¿te acuerdas, Miriam, en los talleres? Desde el... Claro, ¿no? ¿Cuál era la inquietud de las maestras y cómo podíamos poder apoyarlas en esta, en esa parte, en las inquietudes que ellas tenían, ¿no? Seguir creciendo de manera profesional, de buscar también ellas el poder actualizar a otras maestras, ¿no? Y ante ello, surgió una idea, Brenda, ¿cuál fue la idea? Surgió la pregunta, ¿no? Cuando ellas me decían que dónde yo había estudiado para ser capacitadora, para ser formadora, o como lo llamen, ¿no? Yo les devolvía con otra pregunta, maestra, ¿usted por qué quiere ser capacitadora? Y esto fue lo que nos contestaron algunas de ellas. Mi nombre es Jesús María Urbina de Carnaqué. ¿Y por qué quiero ser? ¿Por qué justamente? Porque realmente es mi vocación. Me encanta enseñarme. Uno, primero, me encanta aprender. Segundo, me encanta volcar todo lo que sé, socializar todos esos conocimientos hacia mis nuevas, nuestros nuevos compañeros docentes que se inician en este mundo de la esencia y que están muchas veces muy, muy ávidos de querer trabajar y de querer aprender con las nuevas tecnologías. tenemos a la maestra Jesús que nos responde el por qué ella quiere ser capacitadora, ¿no? Me comunican que en el Facebook están preguntando las maestras dónde está el link. ¿El link ya está estacionado, Huguito? Sí, ya está ya, ya está estacionado. Sí, está fijado. Está fijado el link, Vanessa, se encuentra debajo de esta transmisión en los comentarios, es un link que no se mueve, está fijado para que todas tengan la oportunidad de darle clic, ponen sus datos para que entren gratuitamente a nuestro taller de cuaderno de campo. ¿Alguien más nos respondió por qué quería ser capacitadora? Sí, Berendita, ahí está ya. Soy Carmen Alzamora, docente de inicial y me gustaría ser capacitadora para compartir nuevos conocimientos e intercambiar experiencias, además de responder a las necesidades de las docentes. Con los conocimientos adquiridos y los que yo continúo adquiriendo, poder hacer talleres o micro talleres y así poder contribuir a la mejora de nuestra práctica pedagógica, cómo mejorar nuestros conocimientos y habilidades. Muy bien, ahí están las lindas y bellas respuestas, ¿no? De eso se trata, de compartir, de no concentrar solamente en mí y no dar a conocer, solamente enseñarle a alguien a hacer algo de lo que se trata es de formar un líder, de consagrarlo y darle las herramientas necesarias para que lo haga y haga la magia, ¿no? Que haga la magia, que lo haga bien. Nosotros tenemos toda la intención de formar y fortalecer a las docentes que quieren ser capacitadoras y tenemos una visión maravillosa para que ustedes solas autogestionen, porque no solamente es el compartir, sino un crecimiento personal y profesional. Entonces, desde aquí les decimos y le damos la bienvenida a todas las maestras que quieren ser capacitadoras. La escuela de capacitadoras inicia en el mes de marzo y vamos a darle sus talleres mensuales, sus asesorías, porque no solamente es que aprendan a hacer una ruta, sus recursos, es la empatía, el cariño, el corazón son de saber escuchar y de poder dar de tu tiempo para compartir con las maestras, porque creo y estoy convencida que mientras más capacitadoras seamos, mientras más personas que construyan, mientras más personas que pongan el hombro, mejor educación va a haber en nuestro país, porque el docente necesita ser fortalecido, pero devolver ese fortalecimiento hacia otro docente. Entonces, la escuela de capacitadoras inicia en el mes de marzo. ¿Qué opinas, Mirencita? Sí, a todas las maestras que tengan este deseo, así como las maestras Jesús, la maestra que nos han comentado, se comunican con nosotros y vamos a empezar un lindo proyecto con ustedes, con todas las ganas de seguir aprendiendo y compartir, sobre todo eso, compartir lo que nosotros tenemos, lo que nosotros vamos conociendo para seguir fortaleciendo modestamente. Así que el equipo ha sido una idea que se ha surgido la necesidad que hemos observado entre las maestras, el interés, perdón, de las maestras que han tenido y por ello se surgió esta escuela de capacitadoras. ¿No, Brenda? Excelente, Mirencita, entonces más adelante ya le vamos a dar a conocer cómo, cuándo, qué certificación van a tener, todo, todo, todo. Más adelante, en las próximas transmisiones, vamos a ir dándoles a las maestras más información para que se dé todo este programa de fortalecimiento. Leonela. Ahora nos vamos, vamos a hablar un poco del plan de fortalecimiento de las horaditas y cifras. Muy bien. Muy bien. Para ello, a Vanessa y a Carolina. Hola, Brenda, nuevamente con ustedes, maestras, aquí para compartir lo que se viene este 2021 en ideas que inspiran. Tenemos el plan de fortalecimiento doraditas y silver para las engreídas de la casa. Vamos con las doraditas, anunciarles las novedades para este año, es que tenemos el taller online a cargo de las consultoras, Brenda, Miriam, y todo el equipo de ideas que inspiran para apoyarlas. Tenemos un taller psicológico para docentes a cargo de nuestra psicóloga Almendra, que ya muchos de ustedes la han conocido. Y tenemos un taller para padres de familia. Así que las que estamos en el grupo de las doraditas ya saben todo lo que vamos a recibir este año. Y lo nuevo, lo innovador para este año es un taller para niños y maestras. Aprovechen esta oportunidad a cargo de especialistas para sus niños para llegar a fortalecer esos aprendizajes que ustedes vienen inculcando en ellos. Tenemos una sesión psicológica para docentes, una transmisión en vivo semanal a través de este medio y asesorías personalizadas por las consultoras. Cuéntanos, Carito, ¿qué más tenemos para este 2021? para este 2021? ¿Qué más tenemos para este 2021? ¿Qué más tenemos tu micrófono, hija? Disculpen. Vane, como te estaba diciendo, vamos a tener el fortalecimiento sincrónico, que son los criterios de evaluación semanal. Vamos a ir viendo semana a semana cómo vamos a ir evaluando tanto a nuestros estudiantes como a nosotros mismos. La planificación de las experiencias de aprendizaje. Recordemos que todas las semanas debemos nosotros tener ya nuestra planificación hecha para poder ingresar a nuestras aulas con nuestros estudiantes y saber cómo vamos a desarrollar nuestro plan de acción. También tenemos el proyecto de aprendizaje. ¿Qué vamos a hacer y cómo podemos hacer un proyecto de aprendizaje? La retroalimentación diaria. Recordemos que la retroalimentación es muy importante dentro de las actividades de los estudiantes. Además, tenemos la programación semanal para los padres de familia. Es decir, nosotros no solo trabajamos con estudiantes, trabajamos de la mano con los padres de familia. Ellos van a ser nuestro gran apoyo para que los niños y las niñas puedan tener un mejor aprendizaje. Continuamos con las actividades complementarias. También vamos a tener vinculaciones con el cuaderno de trabajo para el cual vamos a tener un taller especial y los instrumentos de evaluación semanal. ¿Qué más tenemos, Manicita? Sí, para nuestras doraditas, nuestras engreídas, tenemos estos valores agregados. Acceso a la información de manera actualizada y permanente a través del Google Drive. Quiere decir, maestras, que a ustedes se les va a compartir a través de esas carpetas la información y ya lo van a tener en directo para que no esté pasando esos inconvenientes de que se pierda la información a través del WhatsApp, a través de los correos. No, ustedes lo van a tener fresquita la información en este drive. También van a pertenecer a la comunidad de aprendizaje virtual y a través de ese medio vamos a poder interactuar y recibir algunos recursos pedagógicos que compartimos gratuitamente con ustedes. los banners de las actividades permanentes diarias, los banners de actividades de acompañamiento, stickers para los WhatsApp, súper modernos creativos. Vamos a presentar ahora para las maestras de Silver. Un saludo nuevamente para aquellas maestras que veo que se están conectando, Brenda y Miriam, están siguiéndonos en la transmisión. Vamos a contarles las novedades que tiene esta comunidad. Uno, es el taller psicológico para padres de familia. Solo maestra por pertenecer a Silver, vas a recibir un taller psicológico. También vas a poder participar de las transmisiones en vivo semanal, vas a recibir asesorías grupales con las consultoras de repente para resolver alguna inquietud pedagógica que tú puedas tener. Van a interactuar de diferentes, van a poder interactuar con diferentes recursos educativos que vamos a compartir a través de la comunidad de aprendizaje. ¿Qué más tenemos, Carito? Tenemos dentro del fortalecimiento sincrónico para nuestras profesoras, nuestras maestras y maestros de Silver, tenemos también la retroalimentación diaria. Tenemos las actividades complementarias y las fichas, videos, banners e instrumentos que les vamos a estar repartiendo a ustedes para que puedan realizar una mejor actividad con sus estudiantes. Vanicita, ¿qué más tenemos, Lito? Muy bien, tenemos las comunidades de WhatsApp. A ver, Vanicita, por favor, nos explicas un poquito acerca de estas comunidades. Claro que sí, Carito, estas son las comunidades que tenemos para este 2021. ¡Wow, Brenda! Hemos aumentado, estamos creciendo. ¿Qué te parece, Brenda? ¡Wow, sí! Estoy viendo que tenemos las comunidades son cada vez más específicas por nivel, también por cargo que desempeñan, ¿no? Observo, tenemos a Ideas Blue, a White, a la comunidad de primaria estrenada desde finales del 2020, a la comunidad Yellow, que si no, y falta comunidad Cunita, creo que falta Cunita, creo que Cunita es Yellow. Ese es. Cunita es Yellow, ¿no? Todas las mises de nivel Cunita, un beso para ellas, solo está la comunidad de Cunita, tenemos a Purple, a Pink, de Pink hay dos comunidades, y tenemos a la comunidad de directores, agradecerles mucho a ellos, cabe mencionar que en las... Deja de compartir, Huguito, gracias. Tenemos todas las comunidades, gracias, desde Vanesity, Carolina, les comento, a las dos, compartan su cámara, chicas hermosas, les comento que este trabajo que se hace en las comunidades ha sido nacido desde las maestras. ¿Qué pasa? Desde el 2020, abril del 2020, venimos trabajando en comunidades y esto inició en el 2016, pero en el 2020 se vio lo que es realmente una comunidad virtual de aprendizaje. Esta comunidad virtual de aprendizaje es un compartido. Las maestras, nosotras, la consultoría, vemos el programa, compartimos la retroalimentación, pero las maestras me devuelven la retroalimentación desde su propio contexto. Entonces, es ahí donde nosotros, como maestros, nos sentimos felices. ¿Por qué? Porque me dicen, maestra, yo no tengo ese escenario, yo soy distancia y lo he propuesto de esta manera, ¿me podrías revisar? Revisamos. Muchas de las maestras acá presentes nos mandan sus criterios de evaluación, lo contrastamos con los nuestros, le decimos muy buena propuesta. Creo que deberíamos haber hecho algo así. Entonces, en todas nuestras comunidades hay el compartir de las retroalimentaciones diarias. Este año, para Silver, también hay el tema de compartir las actividades complementarias y todas las maestras que pertenecen y maestros que pertenecen a nuestras comunidades saben que nosotros los atendemos personalizadamente cuando hacen sus llamadas. Llamadas tanto pedagógicas, les cuento, como también administrativas. No está acá presente, pero Daniel Lozano se encarga de absolver y sobre todo asesorar a las maestras que tienen un tema administrativo, que por A, B, C, D, motivo, maestras, directores, que tienen temas administrativos porque zapatero a su zapata. el tema administrativo de la norma de la ley del inciso del artículo, yo no soy buena para eso, pero sí, Daniel Lozano y le agradezco desde aquí porque ya viene todo el año apoyando a todas las maestras de las comunidades de Ideas que inspiran con todos los problemas que han tenido. Gracias, Daniel, y este año vamos a seguir trabajando con él, ¿no? y algo muy importante que preguntan las maestras, ¿cómo formo parte de la comunidad de aprendizaje de Ideas que Inspira? Las comunidades han sido así, te comento, siempre ha sido una maestra que llama a otra maestra y la otra maestra llama a la otra, entonces se comunican con los números que van a aparecer al final o nos escriben en los comentarios, quiero formar parte de una comunidad, nos escriben y nosotras la hacemos ingresar a una comunidad, evidentemente, al inicio se le dan los acuerdos de convivencia, ya saben, siempre fuerte con las ideas, suave con las personas y aprender a respetar la opinión diferente porque en la diferencia de opiniones está la riqueza, ¿no? Muy bien, yo veo que me están, dime, te escucho. También hay maestras que se están preguntando nosotros ¿qué tenemos de mejor o qué ofrecemos mejor que otras consultoras de repente no ofrecen? Este, me dejó en el aire, Carolina. Me había olvidado de algo, me has hecho, me has hecho, me has hecho recordar algo que me estaba olvidando en la pauta, tú sabes que la emoción de la transmisión en vivo pues uno se olvida, ya quería, gracias por la pauta, Carolina, ¿no? Este, y aclarar algo, nosotros compartimos información, no la repartimos, una, dos, ¿qué dice Rebeca Anichovic? Quería recordarles esto a muchas de las maestras, ¿no? Para que sepan argumentar ciertas situaciones. Rebeca Anichovic en su libro Enseñar para evaluar, en el capítulo dos, que es el círculo virtuoso de la retroalimentación, menciona, nos da muchas ideas y sobre todo de cómo hacer este proceso de retroalimentación, pero el día de hoy voy a hablar de uno, así chiquitito nomás, no me voy a tirar la clase, Rebeca Anichovic menciona que a los docentes se le debe de enseñar con ejemplos. Si bien es cierto, muchas personas satanizan el modelado porque mencionan de que es una receta. Las ideas no vienen nada de nada, las ideas parten de la lectura de una información y lo más importante del modelado que es retroalimentar dando un ejemplo es que la persona ese ejemplo lo toma, lo transforma, lo mejora y lo adapta a su contexto y esa información adaptada, adecuada, contextualizada debe de rebotar hacia otra persona para que la otra persona tenga ese ejemplo también y empezamos en la riqueza, ¿no? Entonces, simplemente decirles eso en relación a la retroalimentación cuando hacemos el compartir y este y de por eso nos caracterizamos, nos caracterizamos por atenderlos, por responder en el tiempo, en tiempo real, porque escriben todo el momento, llaman y nosotros los atendemos y tenemos el soporte teórico actualizado. nosotros brindamos no solamente una visión de educación básica regular que es a donde nos vamos, sino les enseñamos el porqué de las cosas, el porqué de las cosas, dónde nacen los grandes porqué, cuáles son esas grandes políticas que nos hacen el porqué nuestro sistema toma tales o cuáles decisiones, por qué existen las experiencias de aprendizaje, cuál es el soporte teórico, por qué se llaman experiencias de aprendizaje, de dónde salieron, porque el maestro debe estar fortalecido no solamente de la práctica sino de la teoría. Y, muy bien chicas, ¿qué se nos viene Carolina? ¿No te sé si alguna de las dos quiere cerrar con algo? ¿Lo visita tú? ¿Todo bien chicas? Entonces, muchas gracias a los maestros por habernos prestado atención con respecto a cómo vamos a ir trabajando y que se van a ir dando todos estos, este año con ustedes. Como les repito, vamos a trabajar de la mano, siempre aprendiendo uno del otro. Leo, Leonela, a ver, ¿qué continuamos? Muy bien, muy interesante todo lo que mencionaron. Pues bien, nos vamos ahora a los tips de nombramiento 2021 para todos los maestros, para todas las maestras. Muy bien, maestras, a todos los maestros acá vienen los tips, el anuncio de los tips, porque a partir de la próxima transmisión vamos a ir desarrollando casuísticas en las transmisiones de manera gratuita para ustedes. Saben que estamos en todo el taller de nombramiento y en la mañana un beso para todas las chicas lindas y chicos lindos, hermosos, que hemos estado de las ocho de la mañana en el taller de nombramiento y decirles, primer tip, si quieres nombrarte lo primero es la decisión, la palabra tiene poder y tú debes decir, este año yo me nombro, de que me nombro porque me nombro. Tip dos, debes de separar tu tiempo, separa tus tiempos, si eres padre o madre de familia te sugeriría que lo hagas muy temprano de mañana, ¿por qué? Para que puedas organizar tu espacio de trabajo, tu material de consulta, tu material de consulta y el tiempo. Tip número tres, materiales, trata de tener no solamente los recursos del internet, sino también todas esas guías del Ministerio de Educación ha repartido a todos los maestros, todos los aciclos de las rutas de aprendizaje, las guías pedagógicas que tenemos, todas las normas, más que todo, toda esa producción intelectual, esos compendios que le hace el Ministerio de Educación, el currículo de la TELO. Tips número cuatro, coloca pestañas, pestañas en tus materiales, ¿para qué? Para que sepas exactamente a dónde ir. Tips número cinco, en esas lecturas que vayas revisando porque todos, en todos los talleres que tomes, ya sea con nosotros, ya sea con otras consultorías, con otros grupos educativos, con quien tú hayas elegido, debes de ir a la fuente original, a la fuente del Ministerio, porque todos los exámenes del Ministerio de Educación están basados en información y materiales emitidos por el Ministerio de Educación. Entonces, tienes que tenerlos y vas marcando. Si no tengo el material, tip número siete, vas a internet y vas a ir tomando, vas a tener tu blog de notas, este blog de notas donde vas a ir escribiendo lo relevante. Kare ya explicó que es la idea fuerza de un texto. La idea fuerza de cada par, las ideas de cada párrafo construyen la idea fuerza de un texto. Entonces, vamos tomando notas. Tienes que ser ordenado en la toma de notas. Séptimo, tú solo auto-evalúas. Octavo, y cierro con este tip. revisa los exámenes pasados y resuélvelo solo. Auto-evalúate y si encuentras alguna pregunta que no sabes el por qué, revisa el concepto, los conceptos, el marco teórico y ya sabes, lo encuentras en todos los materiales del Ministerio de Educación. Listo. Terminé con mis tips. En la siguiente transmisión vamos a desarrollar casísticas. Muy bien. Te escuchamos, Leonelita. Muy bien, ahora nos vamos al espacio publicitario y recordarles que nos pueden seguir ahora y adelante en Instagram, en TikTok, con Brenda Alvarado, pueden buscar Brenda Alvarado guión bajo consultora. Podemos ver ahora en las pantallas, a ver, ahí tienen. Ahora también en Instagram, Brenda Alvarado guión bajo consultora y también en TikTok. Ah, estamos en TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp. Así es. También pueden revisar ahí nuestra página, en la página web. Ideasdebrenda.com nos vamos también a los auspiciadores, a nuestros auspiciadores. Ay, verdad. Los auspiciadores, Leonel, ¿a quiénes tenemos de auspiciadores? ¿Escuchamos? ¿Escuchamos? Vamos a ver, Miriancita, coméntanos un poco de nuestro auspiciador Abricor. Abricor, es un nuevo auspiciador que tenemos, que vamos a tener unas lindas coleras, ahí está su número telefónico, 961-807-97, y tenemos una sorpresa también ahora al finalizar. De igual manera, también tenemos, ahora nos acompaña Brenda Montero Spa, que también hace delivery, esto sucede, está en San Juan del Ibirancho, pero también puede ir a delivery, ahí tenemos su teléfono, 961-807-97, está ahí Montero Spa para atenderlas. Mira, Brenda, a ver, enséñanos cuál es el trabajo de Montero Spa. A ver, si dejan de compartir un ratito para que lo vean, porque mis niñitas nos lo vean. Y luego pasamos al otro lado, luego pasamos, ahí está, ese es uno de los trabajos de Montero Spa, unas uñas hermosas que aquí indica como también puede ser, y también ahí está la bolera de abri.gov, ahí están las coleras hermosas, este es un color amarillo, pastelito, y agradecerle a Peter y a Margot por las prendas que están donando para las maestras, gracias, con un lindo y bello acabado, abrigot, esa linda polera para las mises que están en las zonas donde hace fríecito, o nosotros que ya en Lima vamos a entrar en abril, nomás al invierno, abrigot es de Peter y Margot, muchas gracias. Acá también tengo otro, otro, falta uno, falta uno, guantes, polos, donde estamos ahí, ahí está, terminamos con las prendas, terminamos con las prendas, una más para adelante, por favor, Innovate, tenemos a Innovate con sus hermosos polos, en este caso nos ha tenido un gozadito pastel, rumbo al bicentenario, Brenda, estamos rumbo al bicentenario, ahí en la frente de cabeza, de Innovate, no, mejor no, enseña la idea, de Innovate, lo que pasa es que no, no tengo experiencia de cabeza, sé que muestra el polo, no, 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 sí enseña el polo, ajá, este polo hermoso, un volo bicentenario, para las maestras que deseen sus polos, pueden hacer ahí sus pedidos, a los números, cuáles son los números, querido Hugo, recordarles a todos los que están viendo de esta transmisión en vivo, que no se despegue de esta transmisión, que vamos a tener muchísimas sorpresas al final. Así es, maestras, no se olviden llenar el link, y me está antes de tener los polos de bicentenario, editorial Innovate, al 961-712-990, ahí pueden hacer sus pedidos, polos del bicentenario, y como dijo Leonela, no dejen maestras, y Brenda también, llenen su link para todas las sorpresas, no dejen de compartir, tienen que compartir esta transmisión. Ah, tenemos también acá la MET, Consorcio, la MET, Investigación de Ciencia Médica, ¿qué podemos hacer acá? Tenemos consultas médicas también acá con el doctor Cristian Obrenda, ahí tenemos los números de 991-193-362, que durante el año pasado también ha estado apoyándonos cuando las maestras tenían alguna consulta, referente a su salud, o atención, alguna atención médica que tenía de emergencia, hemos ido derivándonos a nuestro amigo acá para poderle, a Consorcio, la MET, para poderlas apoyar. ¿No, Brenda? Sí, yo quería agradecer a Cristian por el apoyo que le ha dado a todas las maestras el año pasado en poder responder a sus inquietudes. Cristian es médico, es investigador médico, tiene a su cargo su propio laboratorio, y Planets, ellos importan desde todas partes del mundo y sobre todo yo quiero agradecerle a Cristian por el desprendimiento en atender a las maestras, a las maestras por ese desprendimiento de escucharlo. Tengo padres que han llamado a Cristian cuarenta veces porque en todo el proceso de la enfermedad el año pasado no sabíamos nada, qué hacer. Entonces, gracias Cristian, Cristian es un amigo muy cercano mío a quien yo agradezco por haber atendido a las maestras, a los padres de familia, gracias Cristian. Cristian tiene su propia droguería a partir del año pasado, está en Miami, está en Lima, en Perú también. Felicitaciones y éxitos, Cristian Montoya con consorcio East Planet, ¿no? Y agradecerle también a Montero Spa que hace que yo esté linda para todas las transmisiones, todo hace que yo me ponga hermosa, a Amelia, ella, esta peluquería, Spa, hace servicio de delivery con todos los protocolos de seguridad, las estilistas tienen sus pruebas, están sanas y hacen todo el proceso de delivery y se pueden comunicar a los números que han salido y que vamos a dejar colgados, ¿no? Muy bien, Mirecita, Leonela. Así es, Brenda, ese fue el espacio publicitario y pues bien, ahora nos vamos al lanzamiento de primaria a cargo de nuestra bella Carolina. Gracias, Leonela. A ver, Huguito, ¿tenemos por ahí PP? Bueno, ¿no? No, no, ah, listo, muy bien, a ver, entonces, vamos a conversar un poquito acerca de lo que es el lanzamiento de este, esta parte de primaria, ¿no? Vamos a trabajar bastante lo que son las asesorías, los talleres personalizados para todas las maestras y maestros de primaria, con los cuales vamos a ir yendo poco a poco según las necesidades, vamos a trabajar transmisiones también, igual que con los grupos de las doraditas con las que voy a trabajar, vamos a poder realizar comunicaciones vía WhatsApp, vía telefónica, ustedes cualquier duda, cualquier pregunta que tengan acerca de cómo se va a ir desarrollando este año todo lo que es primaria, porque si bien es cierto, el año pasado hemos tenido muchos impases al no saber qué hacer, cómo hacer o por dónde empezar, para este año ya tenemos una consulta, en primaria no hay así grupos, consultorías que los hayan atendido de la manera en que ha habido para iniciar, por ejemplo, en inicial ha habido bastante propuesta para atender a las maestras? No, la verdad es que no, a primaria siempre nos han dejado un poco de lado y se han centrado más en lo que es inicial, por lo que son los primeros años de los niños que están empezando, ¿no? Primaria nos han dejado un poco de lado porque piensan que nosotros ya podemos valernos por nosotros solos. En realidad, es lo mismo que con... pero el compartir de experiencias es maravilloso, ¿no? El compartir de las experiencias... Es muy importante. Sí, es muy importante. En este mes de febrero que hemos estado coordinando, te has podido dar cuenta de tanta intervención que ha tenido el nivel inicial, ¿no? Así es. Sí he podido observar que el nivel inicial ha tenido las pautas mucho mayor planteadas o mucho más planteadas que primaria. Si nos ponemos a ver simplemente desde la perspectiva de Aprendo en Casa, cuando se trabaja por el medio de la televisión, inicial tiene toda la semana programas de televisión. En cambio, primaria lo tenemos partido. Tenemos algunos días sí, algunos días no. Entonces, eso también nos dificulta a nosotros los maestros de primaria tener una continuidad de nuestras actividades. Sí, claro, también porque ustedes son tres ciclos, y son tan diferenciados, entonces no se podría, y que en inicial el tema de la adecuación al nivel de pensamiento ha sido bastante complejo, pero después la maestra lo han llegado a dominar, pues en primaria pues se dobla, se duplica la carga, ¿no? Entonces, Carolina, te vas a encargar de todo eso y muchas cosas más para todas las preciosas y preciosos de primaria, ¿no? Muy bien, así es, van a poder contar conmigo a partir de ahora. Sí, sí, porque ahora, perdón, porque ahora la novedad también es que va a estar primaria, va a trabajar sus propios talleres, va a poder, va a poder trabajar sus doraditas, cuando mencionó doraditas, es un doradita inicial, un doradito para primaria, cada uno va a ir de acuerdo a su nivel. De acuerdo, muy bien, sus talleres exclusivos para primaria, todos separaditos, es la intención de darles un mejor servicio, ¿no? Según la necesidad del maestro. Así es. Gracias. Gracias a ustedes. Por el aporte que nos diste para dar a conocer a todos los maestros. Ahora nos vamos con nuestra psicóloga Almendra de Los Ángeles, que nos va a hablar un poco de todo lo que nos va a dar con su taller psicológico. Así es, Brendita. Prende tu cámara. ¿Qué pasa? Ya. Sí, sí, ahora sí. Bueno, otra vez yo, maestras, ya para hablarles un poco de lo que hemos, bueno, de lo que vamos a trabajar todo este año, ¿no? Aquí les voy a compartir un material que hice con mucho cariño para ustedes. Aquí está. Tenemos los talleres psicológicos 2021. Aquí hay unas fotitos de nuestros talleres que han venido haciendo el año pasado. Y este año tenemos trabajando como siempre con los talleres con padres de familia. Vamos a tener talleres para los papitos que van a abarcar temas psicoeducativos. También vamos a tener temas de soporte emocional y acompañamiento para padres en el contexto remoto. Ustedes saben que toda esta nueva forma de estudiar de los niños a veces a los papitos también en casa. A veces no saben cómo trabajar, cómo orientar a su niño para que puedan ayudar a los maestros en esta labor, ¿no? Entonces se le va a dar ese soporte emocional también de haber pasado por todo este tema de la pandemia. Vamos a estar dándoles temas psicoeducativos, es decir, como destrezas para que ellos puedan reforzar en sus niños, ¿no? Que ayuden bastante a lo que es la formación justamente con los docentes. También vamos a tener el fortalecimiento de las competencias parentales. El fortalecimiento de las competencias parentales. Estas competencias parentales van a trabajar de la mano con la comunicación y otras cositas más que se van a ir profundizando en el taller. Así que definitivamente este año vamos a tener una ardua labor con los talleres e involucrando a los padres de familia, ¿no? También para contribuir al bienestar psicológico de ellos y de su familia que ustedes saben, ¿no? Si los papitos están bien emocionalmente va a haber un buen clima para que el niño también pueda estudiar con facilidad. Entonces eso es muy importante. También vamos a tener otra línea de intervención que va a ser con los docentes como siempre brindándole a los docentes todas las herramientas los recursos porque ellos también necesitan porque ellos también necesitan tener esos recursos y esas herramientas para que puedan intervenir como tutores que a veces les toca hacer también. Yo sé que muchos de ustedes también son aquí como psicólogos, ¿no? A veces los docentes tienen que hacerla de psicólogos porque cada niño que ustedes tienen pasan infinidad de situaciones. Entonces también vamos a brindarle las herramientas necesarias para la intervención cognitiva, emocional y socio-afectivo con los alumnos y también aprendiendo a abordar situaciones vulnerables con los padres de familia y cómo orientarlos cuando los papitos de familia tal vez afrontan una situación inesperada y no puede ser una situación vulnerable, ¿no? Que ahora con este tema estamos muy expuestos a vivir los día a día. Entonces, ¿cómo el maestro debe abordar eso? Entonces también vamos a estar hablando de las estrategias psicológicas para el seguimiento respectivo del alumno en escenario virtual para abordar a un alumno a los casos especiales que tienen. Se le va a estar brindando muchos recursos que ustedes van a ir poniendo a trabajar como docentes. Y también este año lanzamos nuestros talleres con niños. Muchas veces hemos estado trabajando con los pilares que son familia y docentes, pero nos hemos olvidado también de los niños. Pero este año tenemos muchos talleres y muchas novedades en los cuales vamos a estar por ejemplo trabajando el fortalecimiento de capacidades cognitivas para que ellos puedan también por ahí algunos talleres de memoria, atención, concentración, muchas novedades y sobre todo el apoyo emocional también los talleres sobre autoestima, cómo trabajar en los niños el amor propio, autonomía y liderazgo habilidades sociales en contexto virtual obviamente, pero se va a estar trabajando con los pequeños de casa, ¿no? Entonces, esto también es lo que trae este año Ideas que Inspiran con su línea de intervención psicológica. Y tenemos un plus además, también tenemos de cuento que tenemos plus de orientaciones individuales, es decir, que en equipos pequeños de cuatro docentes se brindará el soporte emocional a las necesidades particulares de los maestros y maestras. Se va a brindar como una orientación personalizada en la cual ellos puedan absolver cualquier duda que tengan, también puede ser emocional, etcétera, se va a estar ayudándoles y dándoles ese soporte de manera adecuada junto, juntamente con mi persona, ¿no? Y el plus también son las pastillitas psicológicas semanales que en cada transmisión como esta es adicional a todas las sorpresas que sábado nos va a traer Brenda, también vamos a tener las pastillitas psicológicas semanales de las cuales vamos a poner en práctica nuestra familia. Y bueno, eso sería todo con los talleres psicológicos, de verdad los espero maestros y maestras este año para que podamos sacar provecho de todo esto que en sí son herramientas muy fundamentales en el día a día en su labor como maestros. Y eso sería todo con nosotros. Excelente Almendra yo estoy muy contenta de que hayamos pensado en los niños porque los niños también necesitan soporte emocional por parte de una psicóloga entonces a todas las maestras decirles que después les vamos a anunciar cómo los vamos a organizar para que sus pequeñitos reciban soporte emocional porque no solamente se afecta el papá la maestra todos los pequeños también entonces gracias por esa propuesta para trabajar con los peques con los niños porque muchas veces nuestros padres de familia tienen los medios necesarios para poder llegar a poder tener el servicio de una psicóloga entonces yo agradezco la disposición de Almendra para ayudar a los niños y sobre todo para ayudar a las maestras en esos temas muy personales temas muy personales en grupitos más pequeñitos 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 y poder atenderlas más adelante ya todas las vamos a anunciar a las maestras cómo va a ser esto así desmenuzado éxitos para ti Almendra este año vislumbra este año vislumbra ya tienes experiencia entonces vas a hacer de lo mejor lo mejor tengo mis más altas expectativas de tu parte muy bien Almendra cuéntame Leonela he visto acá en los interines una serie de mensajes que van y vienen van y vienen van y vienen van y vienen cuéntame ¿en qué han quedado? ya yo ya me marié ya te cuento porque por querer lucir mis pestañas no me he puesto mis lentes o sea no leo bien a todos los maestros a todo el público en general que nos están viendo en este momento en esta tradición en vivo que compartan que sigan compartiendo porque al final se van a llevar muchas sorpresas vamos a estar sorteando muchas cositas y ahora nos vamos con el tema de los convenios que tiene Ideas que Inspira bueno en este en este caso tenemos el convenio con el Instituto de Educación Superior Pedagógico María Madre que nos va a ayudar en este caso tenemos el convenio interinstitucional que tiene como el objetivo el mejoramiento de la vida educativa y fortalecer el ejercicio entre las docentes también como instituto en este caso vamos a poder trabajar con las maestras para realizar las especializaciones como ya lo dijo Brenda hace un momento el poder hacer este taller de capacitadoras que me va a poder fortalecer las capacidades de las maestras y entonces este convenio con el Instituto María Madre de Nueva Folla para nosotros el poder la certificación como también nosotros realizar talleres de la institución que nos está ofreciendo en este caso para poder seguir a toda la aberta León Taza directora del Instituto Superior María Madre gracias por la oportunidad de haber estrechado este convenio no miren cita y me decías que también nosotras el convenio nosotras también vamos a intervenir a las maestras y a los estudiantes no también vamos a participar con las maestras del Instituto y también con sus estudiantes con los talleres que se van a venir realizando con la consultoría y de esta manera vamos fortaleciéndonos ambos en ese trabajo pedagógico no solo para las maestras de Lima sino también de todo nuestro país de esta manera gracias María Madre muy bien ahora tenemos el anuncio de nuestros talleres ya vamos llegando a la parte final así que también mencionarles prácticamente a todos los maestros que no dejen de compartir esta transmisión en vivo que se vienen muchas sorpresas ahí está ahí podemos ver nuestros talleres a ver ahí tenemos nuestros talleres bueno nosotros es el lanzamiento oficial el día de hoy pero nosotros hemos venido trabajando desde el mes de enero para poder empezar con los talleres en este caso ya estamos terminando un taller de planificación que se ha dado desde el primero de febrero seis días terminaron tres y terminaron siendo seis días con las maestras gracias a las maestras por la acogida por estar con nosotras todos los días en las mañanas estamos tembrando ahí los días lunes, miércoles no, martes, jueves hemos estado todas las mañanas con ellas desde el primero desde el 2 de febrero entonces empezamos con este taller que ya estamos terminando ya y de igual manera tenemos el taller de uso de las TIC-TAC y TEP para las sesiones de aprendizaje en escenario remoto el día jueves anterior tuvimos la primera clase el 11 y ahora tenemos el 16 y el 18 continuamos con las dos siguientes clases con la magíster María Fuentes mi magíster Brenda Alvarado van a estar ahí organizando todo este hermoso taller luego tenemos también temas Brenda de cómo organizamos nuestra aula virtual todas estamos ahora ya no entrar como el año pasado sino ya tener todas las armas para ir a trabajar con nuestros niños este taller el 19 el 23 y el 25 maestros están invitados está dirigido tanto para inicial como para primaria ¿por qué? porque nosotros trabajamos con grupos trabajamos con el grupo armamos grupos de inicial y grupos de primaria y nuestro trabajo es dinámico vamos intercambiando porque tenemos justamente esa facilidad de tener el Zoom y lo trabajamos de esta manera este taller también va a estar a cargo del magíster María Fuentes y Brenda Alvarado van a estar las dos ahí organizando este taller y el taller que nos están pidiendo Brenda durante el mes de enero febrero que ya en febrero hemos estado así entonces hemos tenido que irnos para el mes de marzo tenemos el taller de la resimulación de instrumentos de gestión tenemos acá la magíster Liliana también y el licenciado Daniel Ostanao con el magíster Brenda Alvarado que van a dictarnos todo este taller de instrumentos de gestión paso a paso con los maestros de inicial primaria y secundaria que tengo que trabajar que cambio me está pidiendo ahora que cosa voy a hacer todas esas dudas todas esas inquietudes se van a atender con ustedes es un trabajo de día a día que se va a dar con ustedes práctico y dinámico para que ustedes puedan llevarse toda la información y cuando lleguen con sus docentes digan chicos vamos a actualizar nuestros documentos de gestión entonces todo este taller está para ustedes ¿qué más tenemos? ah y tenemos el taller que nos está anunciando ahorita próximamente el taller de fortalecimiento de capacidades en planificación y evaluación de la enseñanza remota te cuento Brenda que en Huarochirí nos han invitado para ir a Huarochirí la próxima semana vamos a estar dictando el taller de fortalecimiento de capacidades saludos para las maestras de la UGEL 15 ¿no? Huarochirí así es estamos en la UGEL Huarochirí y va a estar de lujo de lujo lo que le hemos preparado así es toda la próxima semana estamos para trabajar con todas las maestras de Huarochirí para poder estar con ustedes entonces y los próximos que se nos vienen lo que tanto estaban en el registro de observación descriptivo cuaderno de campo se va a dar para todas las maestras que están compartiendo y participando de este taller ¿qué día va a ser? el día 26 de marzo va a ser tentativa fecha pero todas las maestras que están y maestros de esta transmisión que han llenado el link que aparece en la transmisión van a tener ingreso libre al taller de registro de observación descriptivo más conocido en el mundo de los maestros como cuaderno cuaderno de campo esa es la pregunta de todos y luego tenemos también para el mes de marzo estamos planificando continuamos a pedido de las maestras que nos han estado llamando y no han podido ingresar vamos a tener un taller de planificación también para inicial y otro taller de planificación para el nivel primario sí cada uno para el primer y vamos a poder trabajar todo lo que tengamos que trabajar y más adelante obviamente el taller de capacitadoras en el mes de vid otros talleres más con muchas ganas y mucha fuerza para seguir trabajando con ustedes maestras asumirán tengo algún día tengo vida no estamos así todos los talleres que ha mencionado muy bien maestras hemos llegado también tenemos creo acabo de ver acá en bambalinas toda la conversa que porque acá hablan no se imagina una hora la otra y ya me vuelve loca veo que tenemos un auspiciador más y decirles a las maestras que venimos con fuerza quisiera que todos vamos a entrar a los sorteos y antes de entrar a los sorteos todos prendan sus cámaras por favor para que puedan vernos juntos también anuncien ahorita el auspiciador para entrar a los sorteos y vamos a ver a nuestros auspiciadores ¿qué cosa vamos a sortear? ahora lo vamos a porque tenemos un auspiciador más veo acá así es ahí está está no queríamos ponerlo ahora ¿lo tiene su guay? o antes del sorteo lo ponemos un auspiciador bien rico creo que antes del sorteo vamos a vamos a muy bien como lo prometido es deuda empezamos con los sorteos Miriam te cuento maestro tienes que inscribirte para los sorteos tienes que inscribirte en ese link que aparece debajo de esta transmisión porque van en breve van a iniciar los sorteos ¿qué vamos a sortear Miriam? cuéntanos a ver Huguito tú me vas poniendo ahí lo que vamos a ir sorteando el día de hoy por favor no te preocupes ahora lo ve Vanessa y te lo manda en este momento Vanessa listo vamos a tener entonces como primer sorteo ahí está vamos a tener en esta oportunidad mi charito nos está obediendo bastantes para poder sortear y el día de hoy tenemos el baúl cuentacuentos la revista de manualidades marzo y mayo el cítero y el pack de motocicillas en el caso el día de hoy vamos a sortear el baúl cuentacuentos bien que hermoso lo tienes ahí lo tienes ahí Miriam y a mi lo puedes encontrar en www.facebook.com distribuidora mi charito es la mi charito tienes este el baúl no no bendita te comenten antes no bendita no bendita el baúl así es dime dime ya tenemos entonces vamos a sortear el baúl así es ok entonces en este momento Huguito está cerrando está cerrando y que empiece comparte pantalla Huguito el primer sorteo un baúl donado por mi charito ahí están todas las maestras se han inscrito y están todas en la base de datos si ahí están todos los que han ingresado al link vamos a tomar todos los datos y vamos a copiar como ya algunas han seguido las emisiones anteriores todo el sorteo se hace en vivo ese es el por el baúl por el baúl con sonido o sin sonido con sonido sí tac 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 hay un momento oye hemos debatido tanto de que a fuego lento revoltosa y el otro me pone happy 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 no fue mi decisión no pero estuvo chévere ya estuvo chévere estuvo muy chévere listo listo vamos al primero el baúl quien se lo lleva quien es la fortunada marina gutiérrez pilco marina se llevó vamos a darle sus aplausos para marina que se ha llevado el primer premio y nos va a dar suerte de llevar suerte a todas las maestras bravo sigamos ahora bravo bravo marina ahora vamos con el siguiente premio nos vamos por el polo de abricor brendita tú lo tienes ahí el polo cuál es el polo que se va a ir acá está ahí está ahí está el polo abricor no es polo es una polera una polera perdón catherine salas chota una polera esta polera se va para se va para para dónde oleras gracias abricor 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 vamos ahora con el polo de innovate brenda ay dios mío innovate innovate acá está maría margalena castillo pum maría margalena maríasca ajá se ha llevado su polo de abricor se comunican conmigo maestros todas las que han ganado me escriben ahora les digo qué número para poder contactarme con ustedes sigamos con el cuarto un servicio técnico de cgm te cuento que cg multimedia está donando un router uy un router ah ya está donando un router para las maestras para que tengan mejor señal de internet para marisa edith fuertes peña bravo vamos a darle sus aplausos ahí su router gracias a cg multimedia bravo muy bien gracias juguito ahora quién viene ahora venimos con un libro diana león vargas se lleva nuestro libro acá está nuestro libro el portafolio de la docente ahí está yo también tengo acá escrito acá por la maestría te cuento que no veo todo lo que enseñas porque como se ve sobre la pantalla de hugo yo no veo lo que te enseñas arriba lo que estoy mostrando ahora sí ahí está ahora sí uy se está ahora sí ya está el libro del portafolio docente escrito por la maquita y se metió con el que se llevaba los polos no de ahí está ahora vamos a sortear nuestros cinco libritos que están todo lo que es la parte planificación a ver quién se lo llevó Hugo siguiente el libro diana león vargas diana león vargas muy bien el siguiente libro a dónde se va me escriben ahora les digo a qué número van a escribir maestras a ver quién salió Lía Valenzuela Arias también la me parece ese nombre conocida la maestra bravo bravo muy bien deberíamos detener nuestros sonidos diana y ahí voy a poner los aplausos y así siguiente excelente brenda aire rocío allá a la torre muy bien ella se gana un libro el portafolio de la docente excelente siguiente van dos libros ya ahí vamos Erlinda Rivera Cotrina es ganadora de un libro el portafolio de la docente siguiente ¿Quién va ahí? Maribel Nelly Rueda Ramírez Bravo Nancy Peña Moreira ha sido ganadora del libro el portafolio de la docente un aplauso para ella muy bien esos han sido los diez ganadores de los sorteos pero todos han sido ganadores el día de hoy todos los que han asistido a esta transmisión y han llenado en el link que está aquí en la transmisión tenemos últimos minutos que pueden llenar porque todos son ganadores del taller de registro de observación descriptivo o comúnmente llamado cuaderno de campo tienen ingreso libre al taller que vamos a hacer en el mes de marzo a todos los maestros por dar este tiempo esta hora y veinticuatro minutos por haber estado con nosotros y escuchar todas las buenas aventuras que se vienen para este dos mil veintiuno en el trabajo de la consultoría quiero invitar a todo mi equipo de trabajo que enciendan sus cámaras porque nos vamos a despedir y para la otra semana ya Jolly no te preocupes vamos a tener a tiempo tu banner para poder colocarlo como oficiadora para Jolly la Chinchana sigue con nosotros todo mi equipo por favor prendan sus cámaras estamos esperando a Vanetita y Almendra estamos creciendo ya con todos bien estamos creciendo con todas muy bien Almendrita Almendra muy bien desearles a todas las maestras y maestros aquí estoy aquí estoy que Dios me los bendiga equipo de trabajo Punche ¿cuándo nos encontramos otra vez? nos encontramos el sábado que viene a las cuatro y treinta con los tips de nombramiento y todas las nuevas novedades para prepararnos para el inicio del año escolar éxitos con todos este es el equipo de ideas que inspiran los queremos mucho gracias a todos besos chao chao chao